Y claro, conociéndolo, ¡fuaaa! Pasó largo, engancho. Pasa de largo. Yo busco la pelota aquí pegada. Y después, lo veo en la foto, yo no lo veo. Cuando yo le doy un toque y hago esto, el uruguayo que se había recuperado al que era, me tiró un viaje que no me alcanzó a pegar. Y después aquí me tiró otro viaje y tampoco me lo alcanzó a pegar. Entonces ya estando aquí, con el borde externo, el pie derecho, la meto. Y después, acuérdate que esto era de... Después me abrazo la pelota ahí aquí. Me abrazo la pelota, entonces me decían, chino, 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 chino. Y yo miro y me sacan las fotos desde allá. Bueno, y ahí llega mi compañero a abrazarme. Como te digo, pero lo único que sé es que era un zumbido de abejas. Lo único que sé es que el público, 70.000 personas o más de 70.000. Yo no sabía que habían gritado, se pasó, se pasó, se pasó, hasta después de haber visto los diarios. Una de las cuestiones que normalmente a uno le ponían, lo ponían nervioso como hincha, es de que seguía con la pelota, seguía y uno esperaba que tirara luego. En ese gol, me acuerdo yo, se había pasado a medio mundo ya. Y nosotros pensábamos de que iba a patear desde ahí, sin embargo, siguió corriendo con la pelota. Hasta meterse dentro del arco. Claro, después que él metió el gol, súper bien. Pero antes le habíamos echado cualquier cantidad de carabato que ya veíamos que el arquero incluso trató de hacerle un faúl. No, salió un grito, no sé de quién. Se pasó, se pasó, empezaron a gritar otra gente a lo mejor. Y después todo el mundo se hizo parte del grito y ya el estadio quedaba enferborizado. ¡Suscríbete al canal! El gran problema era ese, las colas y todas las cosas que estaban en ese momento ya. Y uno que era, yo en ese tiempo, siempre he sido partidario de Allende, lo sentíamos, teníamos con mucho dolor, con mucho dolor por lo que se estaba viviendo, con respecto a los problemas que teníamos nosotros para viajar, por la cuestión de los camiones, y nosotros sabiendo lo que estaba pasando. O sea, ya muchos nos habían dicho de lo que podía acontecer por eso. Entonces nosotros teníamos muchos dolores. Y no sé qué, Don Lucho siempre, como Don Lucho también fue de lo nuestro. Digamos, decía que la única manera de darle la alegría a la gente era que nosotros ganáramos. Porque así le disminuía todo lo que significaba el sufrir y los problemas que tenía. Del pan, siempre Don Lucho habló de que el pan era mucho más sabroso cuando colocó lo que nada. Era mucho más rico. El día lunes, el obrero, el ferroviario, todo eso decía que encontrar el pan los niños, encontrar el pucho más rico el pan cuando colocó lo ganaba. Y eso lo sentíamos nosotros. A lo mejor era un poco ingenuo, pero si se puede mirar bajo otro punto de vista, pero nosotros lo mirábamos así. Y nos entregábamos enteros por esa causa. Por nosotros mismos, por nuestra familia y por la gente. Yo te digo, incluso el mérito de Colo-Colo fue que toda esa tensión política que de repente llenaba Chile a lo largo y a lo ancho, Colo-Colo y sus actuaciones y su postulación a ser campeón de América hizo que la tensión preferente en ese lapso fuera con ellos. Y yo creo que lo entendieron todos los diarios así, y particularmente el diario que me tocó dirigir a mí, que era absolutamente Colo-Colo y eso, hasta los huesos. Bueno, era un momento muy difícil y nos tocó ir muchas veces a la moneda porque indudablemente que estaba en los últimos días de Salvador Allende y Colo-Colo pasó a ser el alivio que tuvo el gobierno de Allende en sus momentos. En los momentos más difíciles, cada triunfo de Colo-Colo prácticamente hacía olvidarse de todos los problemas que se estaban viviendo. Entonces éramos así dos visitantes de la moneda y del gobierno de Salvador Allende. Entonces yo creo que para ese gobierno en ese momento fue muy importante y para la gente también porque se olvidaron muchos problemas que estaban por venirse. Como uno está metido en esa burbuja, digamos, como uno está palpando todo lo crítico del momento, no se da cuenta. Después cuando analiza uno con el correo de los años, qué sé yo, ah, claro, en realidad realmente el gobierno hacía uso del equipo porque estaba ganando y era una de las válvulas de escape y de sacar a lo mejor a la gente de ese crítico problema de ese momento. Entonces, además de las preocupaciones, digamos, por la movilización social, por conseguir, digamos, los alimentos, el abastecimiento para el almuerzo de los trabajadores, porque los casinos eran administrados por los sindicatos. Estaba también la preocupación de conseguirse las entradas, digamos, de hacerse el tiempo para ir al estadio. Y yo creo que fue una época bonita, como toda esa época de la Unidad Popular, aun cuando después, digamos, no lo pasaron muy bien. Pero, a mi modo de ver, digamos, la campaña de Colo Colo de 73 está enmarcada en la campaña que se daba en ese tiempo en términos del orgullo de ser trabajador, el orgullo de ser popular, el orgullo de ser del pueblo. Nos permitía a nosotros, en un momento muy conflictivo del país, donde las colas, por ejemplo, para comprar la carne, las colas para el aceite, las colas para el sugo que cabía, eran más grandes. Donde había un gran revuelo nacional por ese problema. Cosa que nosotros no teníamos, porque el deportista siempre ha sido un hombre privilegiado y no llevaba las cosas a la casa, por ejemplo. En el instante también, por ejemplo, con mis compañeros de universidad, cuando todo era tan revolucionario y en la universidad se hablaban de temas tan candentes como la política, como la economía del país. Y en Colo Colo que se hablaba, no tanto, porque el futbolista un poco rehace hablar de cosas que no sea el autodeportivo, la mina, hasta el día de hoy. Hablar de política era muy difícil. Pero sí tratar de hacer entender a los compañeros de profesión de que nosotros primero somos personas, que vivimos en una sociedad y que tendríamos que tratar de toda forma posible de poder continuar con esta ilusión de un país socialista elegido por primera edad, por votación, en la historia del mundo. Y decir, nivelemos hacia arriba, que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga una salud. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy se pelea lo mismo, cosa que los gobiernos han ido cambiando y la situación sigue exactamente igual. Dentro de lo que es la concepción política, Tienes reality. Víjame tu tierra.